Y es lo que está manejando Nayeli García. Está manejando un 2007 carla que es que ley. Sí, 2007 carla que es que ley. Este carro viene con rines, viene con llantas, viene con las pinturas. ¡Tatú! ¿Qué estás haciendo, Tatú? Pues nos tenemos que poner en forma. ¿En forma de qué, mi nandito? ¿De una bolita? No, es que es 2010 y tenemos que ponernos fuertes. Precios bajos, interés bajos, todos bajos. ¿Y tú qué piensas que podemos hacer? ¡Tatú! ¿Dónde me trajiste, Tatú? Te traje a J.L. Tepito Boxing Club en Fairfield, California. ¿Y para qué me trajiste por acá, Tatú? Para ponerte en forma, para tomar los precios altos, para noquear los intereses. Si es posible, Tatú sí lo puedo hacer. Le puedo tomar los precios. Sí, 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 pero espérate, espérate. Espérate, te tienes que poner en forma, tienes que practicar. Deja que te enseño. Intereses altos. Pagos altos. Precios altos. No, 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 espérate, te tienes que cambiar, ¿ok? No, 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 no. ¡Puere! ¡Puere! Back to another one of those block rock and beat. ¡Bolk rock and beat! ¡Gracias! 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 ¡Estoy listo, Tatu! ¡Hay una prueba más! ¿Cuál prueba más, Tatu? ¡Tienes que derrotar el rey de los precios altos! ¿Dónde está y tienes? ¡Él! ¡Gracias! ¡Gracias! Damas y caballeros, desde Jail, de Pito Boxing Club, una pelea por un caminato mundial. En esta esquina, el rey de los precios, alto. Y en esta esquina, desde Ferri, Toyota, el matador. Jefe, si se puede, recuerda que lo dije, que practicaste, si puede, si puede, ok. Si puedo, Tatu, si puedo. Si se puede, 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 si se puede. Matador, si se puede, recuerda que somos los más fuertes de los precios bajos. Si se puede, vámonos Matador, si se puede, si se puede. Y acuérdate, todo es posible aquí con el Matador. 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 ¡Gracias por ver!